¿Sabía usted que hay flores que se venden, por ejemplo, en Holanda, pero que vienen desde Chile? Bueno, la exportación de flores desde nuestro país ha aumentado durante los últimos años. Estados Unidos es hoy el principal mercado de destino, pero otro gigante se vislumbra como futuro protagonista en demandar los productos locales. No es Holanda, no es Europa, este es el Volcano Sorno y este es uno de los paisajes que se pueden ver en las cercanías de Puyegüe, en el sur de nuestro país. Una de las atractivas caras del negocio de la exportación de flores en Chile. Comenzó su empresa familiar el año 2000 con un cuarto de hectárea. Hoy Víctor suma casi 60 en las cercanías de Osorno, principalmente para producir estos bulbos, que luego darán forma a liliums y tulipanes. Hoy los envía a Estados Unidos, Europa y Asia, acaba de renovar contrato con los chinos por 12 años más. Sabe bien que ellos, a diferencia de los norteamericanos, prefieren los calibres más grandes, aunque sean más caros y es que dice que parte de la clave es conocer bien las distintas demandas de cada mercado. Se demora más o menos tres años en nosotros en poder salir con un bulbo de exportación. Por eso yo viajo todos los años a mis clientes a ver los que necesitan para ir muy rápido, ir cambiando de repente variedades, haciendo más o haciendo menos de las variedades que ellos les gusten. Es parte de la industria de la exportación de flores en Chile, que en la última década pasó de 20 millones de dólares anuales a más de 31, creciendo casi un 54%. Eso para el sector en general, que incluye bulbos y también las flores de corte. Los mercados son bastante diferenciados. En Estados Unidos es más importante la flor de corte, en Holanda es el bulbo, el primero. Entonces ahí uno va manejando los mercados según sea el tipo de producto también y la necesidad que tiene también el importador. Hoy día somos el segundo exportador de bulbos en el mundo. Holanda es el principal receptor de los bulbos que salen de nuestro país, luego China, Estados Unidos, México, Vietnam y Japón. Aunque hoy predomina este producto a las exportaciones, las flores de corte están aumentando fuertemente. Entre 2011 y 2015 casi se ha duplicado, superando los 4 millones de dólares. Y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores de Chile proyecta que en los próximos 5 años esa cifra llegue a los 9 millones de dólares. En esta empresa de Valdivia afirman que la pureza del agua y la tecnología han sido clave para la calidad de los tulipanes que llevan a países como Estados Unidos, Panamá, Perú y Colombia, además del mercado local. Nosotros cuando partimos estábamos haciendo una producción del primer año 5.000 varas por semana. El tercer año estábamos en 15.000 y hoy día estamos en 50.000 9 años después. Nuestro target es llegar en los próximos, de aquí al 2020, idealmente estar haciendo 80 o 90.000 tallos por semana. Hoy exportan más de la mitad de la producción, relación que ha ido aumentando los últimos años. Entre las flores, la peonía es la que más destaca en esta otra empresa, en Osorno, exportan la mayoría de su producción a mercados tan distintos como Medio Oriente, Europa y Asia. La demanda por colores y tipos de flores varía en cada destino, también las exigencias. Para Estados Unidos hay que revisar la flor, porque no puede ir ningún bicho, ningún huevo de nada, así que hay que revisarla hoja por hoja, tallo por tallo. Los principales destinos de las flores de corte que salen desde Chile son Estados Unidos, país que prácticamente ha duplicado sus compras en monto, luego Holanda, Japón y Perú. Y se espera que otro gran mercado comience a tomar protagonismo. En junio, Chile obtuvo la apertura de la barrera sanitaria con Rusia y en agosto nuestro país participó de la principal feria de la industria en ese país, de más de 140 millones de habitantes.